Los desastres naturales ocurridos en Tierras Altas, una de las zonas de mayor producción agrícola del país, provocaron de manera inmediata un aumento en los precios de algunos productos. La verdad, sí, ayer y ayer, porque no había mercancía en el mercado y lógicamente la gente aprovecha, pero ya hoy los precios se están normalizando. Háblenos un poco, denos ejemplos de cuáles precios o cuáles productos subieron y ya se deben normalizar. Por ejemplo, la zanahoria la tenían en 60, 50 dólares el saco, hoy ya está a 25 dólares, la papa igual la tenían hasta en 30 dólares, ya hoy está en 25, quizá mañana llega más y sucesivamente. El caso de la zanahoria fue algo que verdaderamente sí estaba cara, pero ya hoy se normalizó el precio. De inmediato, las autoridades de desarrollo agropecuario indicaron que se está trabajando para habilitar los caminos de producción. A pesar de los daños, todavía se pueden abastecer los mercados. Estamos en comunicación, no debe haber en este momento pánico ni miedo. El temor era que no se restableciera, pero ya está restablecido. Y la información que tenemos con los productores, en el caso de Ferropunta, que es la que más acceso hemos tenido, los daños han sido menos impactantes de lo que realmente se pensó en primera instancia. Tenemos ahora que restablecer el contacto con el área de Renacimiento, los productores de café, pero yo diría que en el caso de fruta, de hortaliza, de papa, cebolla, los demás productos, debiera haber cierta normalidad, no hay una normalidad total, pero un 90% de normalidad. Los productores se han desvinculado del aumento en los precios de algunos productos. Indican que son los intermediarios que se aprovechan de situaciones críticas para incrementar el costo de diferentes rubros. A pesar de las serias afectaciones en la producción agrícola en el área de tierras altas, las autoridades están trabajando para garantizar que esa producción llegue a los mercados nacionales y piden a la población no caer en el juego de los intermediarios que especulan con los precios, porque en este momento no hay escasez de producción. Con cámara de Cristian Setur, Einar Valdés López, Next Noticias.